Hola, iniciamos el Nota Express jueves 28 de noviembre, hoy se conmemora el Día del Boticario o Farmacéutico en Zacatecas se celebra desde el 2002 por iniciativa del maestro en ciencias Ucial Gutiérrez de la Isla, fundador del Museo de la Botica. Seguimos con la información más destacada. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reveló que el 35% de los mexicanos ha cambiado sus lugares de recreación por temor a la inseguridad. La población le tiene más temor al crimen organizado que a los delincuentes comunes. El gobernador Miguel Alonso Reyes anunció que en próximas fechas se presentará ante la 61 legislatura una iniciativa para aprobar la Ley Estatal de la Juventud que beneficiará a 410 mil jóvenes de entre 15 y 19 años de edad. De entre 250 obras que se presentaron en la convocatoria 2013 del Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde, la alumna de la Licenciatura en Letras de la UAS, Yamilet Verónica Fajardo Veina, resultó ganadora con su libro Caja de Cerillos. México e Israel firmaron acuerdos para intercambiar tecnologías del agua, lo cual permitirá administrar mejor los recursos hídricos de ambos países. Israel se ha distinguido por desarrollar tecnologías para captar y sanear la escasez de agua. La imagen del día se trata del cometa Aison que aproxima su encuentro con el Sol previsto para el día de hoy. Si Aison, bautizado como el cometa del siglo, no se desintegra al pasar cerca del Sol, éste podría desprender una asombrosa luz y ser visto durante diciembre desde el hemisferio norte. El pronóstico del clima es de una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 4 grados centígrados. Ahora ya estás bien informado, te invito a que visites acatex.com y nos sigas en las redes sociales. Soy Rafael Flores, hasta la próxima.